... He entrado acá a las tiendas, a los locales y comenzó a atacar los vidrios, romper todo, pues... Sí, de ahí se vino para acá y acá atacó a las personas, la señora que estaba vendiendo comida y la empujó. Su esposo entró a defenderla, a jalar de los cachos al toro y también se fue contra el señor. Acá mi suegra vende su comida, ¿no? Conjunto con mi suegro y lamentablemente el toro los ha corneado. El turismo, personas que estaban a la espera de dar su examen y miren, está completamente atado de patas. Me avisas, chau, chau. No, 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 no. ¿Cuándo me vas a pagar? No, no, que usted... ¡Ay, Dios! Ya, no te preocupes, me avisas. Chau, chau.